El perdón, escritor, abogado, presentador de televisión, conductor, ¿qué empezó primero en tu carrera en tu vida? Buen día, bienvenido. Pues muchas gracias, en primer lugar. Pues no sé qué es lo que empezó primero, pero si te das cuenta, todos coinciden en lo mismo, que es contar cosas. Comunicar. Contar cosas en televisión, contar cosas cuando trabajaba como abogado a su señoría, tratando de convencerle de que mis respuestas y de que mi argumento era lo mejor, y ahora que soy escritor, pues tratando de contarle cosas a muchos miles de lectores en todo el mundo. Ahora, arrancó como un blog, que es, ¿qué pasó con ese blog? Se fue de las manos, empezó a viralizarse, millones de personas leyendo el blog. ¿Cómo tomás contacto de que el blog se te había ido de las manos? Me encantaría decir que fue todo, que todo formaba parte de un plan establecido y que lo tenía todo planificado, pero nada más lejos de la realidad. Fue todo por accidente. Trabajaba como abogado y sentía que la literatura jurídica me estaba asfixiando, que es una literatura, sobre todo en España, que es muy técnica. Tú sabes que los abogados en España tienen que llevar toga, tenemos que llevar una especie, somos como Harry Potter, pero en adulto. Y decidí que necesitaba escribir algo que se alejase de ese ordenado mundo del derecho. Ahí fue donde nació mi primera novela. Yo no sabía que iba a ser una novela, porque la empecé, ya que lo escribía, decidí colgarlo en un blog en internet. ¿Escribías en tu vida cotidiana de forma lúdica? Exactamente. Yo lo hacía para mí, por higiene mental. Lo que pasa es que ese blog se transformó en un fenómeno viral. Pasó de tener 5 o 10 lectores a tener un millón y medio de lectores en todo el mundo en el plazo de apenas 3 meses. Aquel blog se transformó en un libro, aquel libro se transformó en un bestseller, se empezó a publicar en un montón de países. Pará, pará. Retrocedamos. En aquel momento tomás noción de que millones de personas estaban leyendo el blog, además de ver la cantidad de lecturas. Pero te comentaban, te escribían. Yo me di cuenta de que las cosas se me habían ido por completo de las manos un día en que recibí dos correos electrónicos. Uno era de un periódico de Chile y otro era de una radio de México, que me querían hacer una entrevista. A mí, a un abogado de Pontevedra, que aparentemente yo pensaba que no tenía ningún interés. Ahí fui consciente de que lo que estaba contando estaba repercutiendo en muchos sitios y que se me había escapado de las manos por completo. Después de ese libro vinieron otros 9 más. El último de ellos es este que tenéis aquí encima de la mesa, Cuando la tormenta pase, que es el libro con el que gané el premio Fernando Lara de novela de este año. Y es por eso por lo que estoy aquí hablando con vosotros ahora, en vez de estar metido en mi despacho preparando un juicio para mañana. Yo he salido ganando con el cambio. Para seguir ejerciendo como vosotros. No, 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 ya lo desgaste. Hace muchísimos años, hace más de 12 años. Y fíjate, es curioso, porque si juntas a todas las personas del mundo que escriban en español, que vivan solo y única, exclusivamente de la escritura, estaríamos hablando de un grupo muy reducido. 300 personas aproximadamente. Nada más. Es un mundo muy pequeño. Es decir, hay muchísima gente que escribe, muchísima gente que quiere escribir. Seguramente no se está viendo alguien en su casa que tiene ganas de contar una historia, tiene ganas de ser publicado, de escribir. Pero sí que es verdad que llegar a ese pequeño núcleo que está ahí arriba, que puedes vivir única y exclusivamente de la escritura, es muy pequeño. Pero hablando de pequeño núcleo, sos uno de los pocos que, escribiendo en español, llegaste a meterte en el mercado estadounidense. Bueno, sí. Y una vez más me encantaría decir que todo formaba parte de un plan. Pero tampoco, tampoco era así. Se dio una circunstancia, se dio una casualidad. Las serendipias son muy importantes. Cuando publico, cuando consigo que publiquen mis libros en Estados Unidos, aquel primer libro que empezó como un blog, precisamente, de repente coincidió que en aquel momento la serie más vista en Estados Unidos era The Walking Dead. Era la serie más vista, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En aquel año, las televisiones norteamericanas todavía hacían las pausas de las series mundiales de béisbol, que es decir, que durante tres o cuatro semanas interrumpen su emisión para emitir los partidos. ¿Y qué hicieron estos canales de televisión mientras tanto? Recomendar mis libros en sus redes sociales. Algo que yo no podía haber previsto, algo que yo no podía haber planificado, pero que sucedió. Pero ¿y cómo nació o cuál fue la musa inspiradora para escribir ese libro? La necesidad. La necesidad de escaparse de lo que estaba haciendo, de la literatura jurídica. Me apetecía contar historias. ¿De niño? ¿De niño te gustaba? Por supuesto. Yo he sido lector compulsivo toda mi vida. O sea, yo soy acumulador de libros. Esta gente que tiene bibliotecas... Bueno, pues yo soy uno de esos. ¿Y Cama es una biblioteca? No, pero ¿qué leías? Pues, ¿qué leía? Es una pregunta muy difícil. Depende de cuándo. ¿Qué leía cuando era crío? Pues yo empecé leyendo los clásicos, Algari, Julio Verne. A medida que fui evolucionando, me he ido cruzando de todo. He leído cosas espantosas y he leído cosas buenísimas. ¿Cuántos libros arriba de la mesita de luz? En la mesita de pendientes puede haber media docena de libros. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que en mi biblioteca hay una parte que es la... parte de los libros no leídos. Cuando yo era crío y yo iba a comprar... Yo entraba en una librería, yo decía eso de ojalá pudiese llevarme todos los libros que quisiera. Tienes que tener cuidado con lo que deseas porque se puede transformar en realidad. Ahora, ya en mi vida adulta, siendo escritor, pues muchas editoriales, autores, me mandan libros para que los reseñe, para que los lea, pero llegan a un ritmo mucho más rápido del que yo puedo leerlos. Y hay toda una pared cubierta con docenas, cientos de libros que no he leído. Y sé que entre todos esos libros tiene que haber por lo menos media docena que me parezcan maravillosos. Tiene que haber dos o tres que me parezcan increíbles y tiene que haber uno que me parezca soberbio. No sé cuál es y puede que no lo sepa nunca porque siguen entrando libros todos. Es muy bueno. Este libro está basado en una isla, la isla Ons. En la isla de Ons, efectivamente. Cuando la tormenta pase es la historia de Roberto Lobeira, un periodista que además es escritor. Un escritor que se va a esa isla, una isla que existe en la realidad, que es una isla remota frente a la costa atlántica española, batida por el viento. Ahí estamos viendo, mira, imágenes. Por la lluvia, efectivamente, esa isla. Cuando llega a esa isla, descubre varias cosas. La primera, que se ha quedado incomunicado con tierra por una tormenta. La siguiente es que en esa isla, en invierno, solo viven unas 20 o 30 personas que están llenas de intrigas, de secretos y de misterios. Que hay alguien más en esa isla, alguien que le deja regalos sangrientos en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz de comprender. Y si todo esto no fuese suficiente, las olas de la tormenta arrastran hasta una de las playas de la isla un fardo. Cuando abren ese fardo y descubren qué es lo que hay en su interior, todas las intrigas, todos los secretos y todos los misterios saltan por los aires. Y a partir de ahí, la última preocupación de Roberto Lobeira va a ser escribir un libro, sino que su principal preocupación será sobrevivir hasta que la tormenta pase. Es como un cuento, ¿no? O sea, cerrar los ojos. Es el tráiler de la película. O sea, cerrar los ojos. Lo escuchás y es como que te estuvieran narrando el cuento tal cual. ¿Cuánto de paralelismo tiene con la vida? Tiene mucho. Tiene mucho. La isla es real. La isla existe. Es una isla maravillosa que tiene la peculiaridad de que en verano es un destino turístico de primer orden. Recibe miles de personas todos los días. Es un... Forma parte de un parque natural. Pero en invierno realmente se queda incomunicada con tierra. Las tormentas del Atlántico Norte hacen que el único muelle de la isla quede incapacitado en muchísimas ocasiones. Es una isla en la que la corriente eléctrica está racionada. Eso es una rareza absoluta. En definitiva, es un sitio remoto que está justo enfrente de una de las costas más turísticas y más visitadas de todo el sur de Europa. Es el sitio perfecto para contar esta historia. El protagonista es periodista, es escritor, tiene bastante que ver conmigo, pero a diferencia de lo que soy yo, él es bastante metomentodo. Y eso va a hacer que cuando llegas a un sitio donde todo está a punto de estallar, si formulas demasiadas preguntas... Te hace un problema. Te hace un problema. ¿Y cómo fue quedarse en esa isla? Complicado. Complicado. Me fui a la isla en... Te agarró otra tormenta. Sí, sí, sí. Yo me fui porque necesitaba hacer el trabajo. Él buscó la tormenta. Claro, él la fue a buscar. La fuiste a buscar. Por supuesto, necesitaba hacer ese trabajo de documentación imprescindible para ser capaz de contar bien de esta historia después. Y llegué a esta isla y cuando el barco que me iba a llevar estaba en... Yo estaba en el puerto me parecía una idea estupenda. Cuando me subí en el barco y salíamos del puerto la idea me parecía un poco idiota. A mitad de camino me parecía una de las ideas más estúpidas que había tenido en mi vida y al llegar a la isla de repente me di cuenta de lo absurdo que era aquello porque me acababa de encerrar en aquella isla durante una semana que era el tiempo que iba a tardar el barco en volver a buscarme si es que no había una tormenta y me obligaba a estar allí un par de semanas más. Estar en una isla que está prácticamente vacía, en una isla que está llena de leyendas, de tradiciones, de sitios cargados de una energía especial suena como algo muy bonito pero al mismo tiempo tiene un momento conterradado. Yo descubrí la respuesta a esa pregunta retórica que nos formulamos muchas veces. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Yo ya sé lo que me llevaría yo. Yo me llevaría gente. No os imagináis lo complicado que estar... Bueno, eso te lleva a tener que estar con uno mismo y a esa charla constante con nuestro interior. ¿Y en qué crees que te ayudó entonces? Muchísimo. Sirvió para que fuese capaz de construir bien esos escenarios para que cuando cualquier lectora o cualquier lector coja cuando la tormenta pase y empiece a leer este libro se moje con la lluvia, pase frío y sienta el crujido de la grava de los caminos mientras va andando por ellos. ¿Qué te hace sentir que las personas elijan tenerse en tu mesita de luz? ¿Dormirse con tu historia? Es... Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado porque cuando tu trabajo es contar historias y esas historias son compartidas por muchos cientos de miles de personas en todo el mundo la sensación es abrumadora. Pero al mismo tiempo sientes mucha responsabilidad. Por un sencillo motivo. Porque te han confiado dos cosas muy valiosas. Su tiempo. Primero el dinero. ¿Vale? Lo que vale un libro. Sea caro o barato eso va en cuestión de cada uno. Pero sobre todo te han encomendado su tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio sabéis que es una cosa muy escasa y muy valiosa y que encima muchas cosas compiten por ese tiempo de ocio. Bueno, hoy tenéis los teléfonos móviles que son el gran rival. Simi, plataformas. Plataformas, salir a tomar algo con los amigos, ir a hacer deporte. Y leer libros es una de esas opciones. Cuando alguien decide que va a leer un libro, que va a caerse dentro de ese libro y que va a decidir que durante los próximos días o semanas va a estar viviendo esa aventura, la responsabilidad es gigantesca. Y tienes que estar a la altura y tienes que conseguir que la experiencia merezca la pena. Ya está el próximo. Ya está el próximo. Ya está el próximo día. Pará, como escritor. Dale, coquito, dale. ¿Te cuesta cerrar las historias? ¿O qué tiempo le dedicas? ¿Cuántas veces relees? Uy. Justamente para eso, ¿no? Sí. Para esa responsabilidad, para decir, te tengo que atrapar, no te tengo que faltar el respeto. Hay un montón de cosas en este libro. Exige mucha planificación previa. ¿Vale? Es decir, cuando la tormenta pase tiene muchísima fontanería por debajo para que la historia atrape, precisamente, fíjate, está estructurado cada ocho páginas, cada tres mil palabras, aproximadamente. Hay un giro, hay una revelación, hay un cliffhanger, porque eso coincide con los momentos en los que la atención del lector suele decaer y esto lo que va a hacer es empujarles hacia adelante. Para conseguir que estas pequeñas cosas funcionen, para conseguir que ese mecanismo de relojería funcione con precisión, tienes que tenerlo todo muy planificado y después está la parte de la escritura, por supuesto, y la parte más difícil no es escribir, sino que es reescribir. Una vez que terminas el manuscrito, reescribirlo una y otra vez hasta que por fin realmente suena cómo tiene que sonar. Esto es un proceso que dependiendo de quién seas y de cómo lo hagas te puede llevar más o menos tiempo. A mí un... Yo saco un libro cada año y medio más o menos. ¿Quién es tu primer lector? ¿A quién se lo das por primera vez para que lo lea? Pues mira, el primer lector, el primero primerísimo soy yo cuando trato de distanciarme y trato de verlo con un poquito de aire. El siguiente es mi pareja pero no es... Es un criterio que valoro pero que no valoro a nivel técnico porque sabes que tu pareja te quiere tanto. Es muy subjetivo. Y después trabajo mucho con mi equipo de editores, de editoras. El mundo editorial es un mundo netamente femenino además. Es un mundo donde hay muchísimas editoras responsables de marketing, responsables de publicación y trabajar con editoras es un trabajo arduo porque es gente que sabe muy bien qué es lo que funciona en una historia y qué es lo que no funciona y entonces tienen que convencerte a ti de que eso que has estado haciendo y que estás tan convencido que ha quedado perfecto... Esto no. Esto no, claro. Tienes que taparte, bueno, deslindarte de eso que le tienes cariño. No, y bueno, pues a lo mejor que este capítulo en vez de ir aquí debería ir aquí, a lo mejor deberíamos estirar esta trama. Al final lo que hacen es ayudarte a pulir esa piedra. Cuando tú escribes es como si fueses uno de estos que saca de una mina un diamante en bruto y le tienes que ir puliendo y dándole forma después. Manel, hablabas de la competencia que tiene un libro, ¿no? Puede ser, no sé, la televisión, una serie, el gimnasio, pero hoy los escritores también se encuentran con la inteligencia artificial que juega o está empezando a jugar también un rol muy importante. ¿Cómo se maneja eso el escritor o cómo lo maneja teniendo un rival que está ahí pero empieza a ser un poco peligroso quizás? Mira, es curioso y es una muy buena pregunta. Yo estoy convencido de que ahora mismo, ahora mismo, en este momento, un libro escrito con inteligencia artificial es un libro defectuoso, es un libro que cuando lo lees no funciona. Dentro de tres años o cuatro años o a lo mejor antes, incluso porque esto avanza muy rápido, a lo mejor no es así. Es decir, dentro de tres o cuatro años a lo mejor existe algún programa de inteligencia artificial que metiéndole los prompts correctos es capaz de escupirte una novela maravillosa y he utilizado la palabra escupirte con cierta intencionalidad. por la rapidez y la celería que tú haces. Efectivamente. ¿Quién va a tener problemas? El problema no lo voy a tener yo, el problema no lo vamos a tener los autores que ya llevamos años o que ya tenemos un nombre porque cuando saquemos algo con nuestro nombre tiene esa garantía de autoridad. El problema quien lo puede tener de verdad es aquella autora, aquel autor que quiera empezar, que quiera debutar en el mundo editorial que se va a encontrar con un rival formidable si es que no se regula antes. Lo lógico sería que hubiese algún tipo de regulación y que alguien fuese capaz de entender que esto es una herramienta pero que una herramienta sin control puede suponer un problema, sobre todo porque al final esto no sale del aire, es decir, estas inteligencias artificiales pertenecen a alguna empresa que se acabará lucrando con ellas. Entonces, si estas inteligencias artificiales están aprendiendo hoy en día, están leyendo este libro, están leyendo todos los libros que cualquiera pueda encontrar en una librería para ser capaces de generar esos contenidos. Alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato en algún momento y estoy deseando ver cuando llegue ese momento. Muy bien. Llegaste ayer a Uruguay y mañana es la presentación del libro. ¿Mañana? ¿Uruguay? Obviamente que sí. ¿Cómo? ¿Me gustó Uruguay? Uruguay me está encantando. ¿Parecido a? Pues mira, recuerda, la ciudad de Montevideo me recuerda muchísimo a una ciudad gallega, La Coruña, porque son dos ciudades que están pegadas a la costa, que están metidas en una especie de península rodeada de agua y que tienen el mismo aire atlántico. ¿Qué área? Hay una diferencia fundamental, la luz. La luz de Montevideo es absolutamente extraordinaria. en las ni 24 horas que llevo aquí. Si te toca, aparte, cielo despejado y cielo celeste. Me han dicho, me han dicho que llevabais unos días complicados de lluvia, además. Estoy encantado de estar aquí, estoy disfrutando muchísimo. Capaz que es inspiración para el próximo libro, ojo, ¿eh? Oye, nunca lo descartes, al final no sabes dónde están las historias ni cuándo te vas a empezar con ellas. Hay que encontrarlas. ¿Mañana la presentación? ¿Dónde? Mañana la presentación, me encantaría decirte lo dónde, pero es que ahora mismo no lo sé, pero lo pondremos en redes sociales y espero que pueda asistir mucha gente. Perfecto, Manel. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, hacemos una pausa y ya seguimos.